Hola, hola, amigos. Hola, amigos, el canal de Rob el Disco. Bienvenidos a este, un nuevo video. Y hoy va a ser un video algo diferente, no voy a ser yo el protagonista, va a ser otra persona que me ha ido aquí día a día con los peces. Este video ha provocado o a causa del video de Gus, del canal de El Loco por los Discos. Te lo recomiendo todo, muy buen canal, en el que entrevista a su esposa, que es la que la ayuda en el hobby y está día a día con él. Y a mí me tocó ahora entrevistar a mi novia, la vamos a conocer, y vamos a hacerle una serie de preguntas y ella no se las espera, a ver qué tal responde. Vamos a ver qué tanto sabe. Vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos a la protagonista del video de hoy. Preséntate para que los amigos del canal te conozcan. Hola, hola, amigos, el canal de Rob el Disco. Me llamo Leiris y lo ayudo él todos los días. Todos los días no, casi todos los días. Todos los días no. Vamos para el cuarto entonces de cría, que es donde, verdad, que siempre me ayudas cantidad. Vamos, que te voy a caer la pregunta aquí ahora. A ver, vamos a empezar preguntándote cosas personales tuyas, por ejemplo. ¿Cuál es el color o el pez que más te gusta? ¿Cuál es el color o el pez que más te gusta? ¿Cuál es tu favorito? Mira, tú sabes cuál es mi favorito y ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llaman los pez? Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Te digo, pero el azul, ¿cómo es? No, ahora recuerdas el nombre del azul. Ya, no, tú tienes el video. ¿Cómo te lo vas a pillar? ¿Eh? Los turquesas. Los turquesas. Los turquesas son los que le gustan a ella. Y dime más nombres de peces que tú te acuerdas. Dime tipos de peces. De variedad. Los Blue Diamond. Ah, ¿verdad? Los Pillos. Sí. Y... Es más boro. Más boro. Mijo, ¿por qué se me va a pillar eso? Me escapa. Entonces dime, ¿con qué alimentamos a todas esas crías que estamos viviendo aquí? Bueno, en los primeros tiempos le damos al semio y después a partir de... ¿Cuántos días le damos al COVID? Espérate. ¿De los 14? A partir de los 30 y... 30 días por ahí, 30 y pico días empiezan a comer los papillos. Y la artemia, ¿cómo la eclosionamos? Con oxígeno y aguastalada. Ahí está. ¿Y no me puede faltarle nunca? El oxígeno. Porque si no se muera, mami. Está bien. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Entonces, dime aquí otras cosas que ten en cuenta para que los peces crezcan bien, además de darle comida. ¿Comida cada cuánto? Dijime. Cada tres horas. Cada tres horas. Y los cambios de agua, que también son muy importantes, vamos a tener el agua libre. Así es, perfecto. ¿Cuál tú crees que sea el disco mío favorito de la casa? El Blue. El azul, bien. Ahora, tú sabes que tenemos el problema aquí en Cuba de los apagones. ¿Qué pasa si el protocolo se le va? No, cuando se va a la corriente vengo directo a extender la luz. Es lo primero que hago. Y los oxígenadores de carga también. Pero bueno, eso lo dejas siempre preparado para cuando se va a la corriente, solo yo tengo que ponerle un 2-6. Aquí están los oxígenadores que hablan. Ya lo hemos oxígenado a ver que no otra vez. ¿Y por qué la luz? ¿Por qué hay que ponerle la luz a los peces? Si le apagas la luz, no tienen claridad y no ponen. Exactamente. Entonces, vamos a hablar del tema. Vamos a hablar un poco de medicamentos. ¿Qué medicamentos utilizo con los peces? A ver, que tú me hayas por lo menos escuchado, porque ahí sí no te dejo meter las manos todavía. Para desparcitar la metronía. ¿Tú le pones? También hay un momento que te pones manganato de potasio cuando están pequeñitos. Por 45 minutos después. Así mismo. Estás escapada. Y también antibióticos, cuando a veces tú haces ciclo antibiótico, ¿no? Sí, cuando regían a la torre y a la torre y todo eso. También, me estás sorprendiendo. Yo quiero que no te escuche. Y a ver, dime de todo este proceso que quería empezar a ir, ¿qué es lo que menos has visto que te guste? Es la parte diferente de los peces, porque a pesar de que alguno venga con un experto, todos se merecen vivir. Pero bueno, sí, nada mal. Hay peces que hay que descartar tú los sábados obligados, ¿no? Sí, sí, que es algo obligatorio. Los que nadan para arriba, los que no les falta más. Los que también están en el punto de que no hay ido. Exacto. Pero, a pesar de que es obligatorio, es la parte que no me gusta. A ver, vamos a ver si sabes de... Vamos a moverle un poco ahora el tema, el de reproducción. A ver. ¿Qué tú haces? Si tú vas a empezar a criar el disco, ¿qué cosa es lo que hay que hacer para sacar una pareja? ¿Cómo tú lo harías? El agua tiene que estar limpia, pero cuando te das cuenta de que la pareja está como... Que hace las vibraciones. Exactamente. Que hace las vibraciones. Tienes que hacer cambio de agua y en alguno le echamos los azules, el azules de metilero. Sí, pero el azules de metilero no es después de la puerta. Después de la puerta, ah, bueno. ¿Para que los huevos no cojan agua? Bueno, el agua está limpia, lo pones separado en una becera con el cono. Y que el agua esté limpia. Entonces, después de la puerta, a las cuantas horas que aplicamos en... Una hora después de la puerta, ¿eh? Aplicamos el... Azul de metilero. El azul de metilero. Hasta que después salen las... Las colitas de los peces. ¿Y después? ¿Qué pasa? Después de las colitas que vienen. Después sacamos uno de los padres. También pasa eso. Si se porta mal. Si tiene mal comportamiento. Sacamos uno de los padres. Lo sacamos uno solo, porque no sabemos cómo los peces. ¿Y qué pasa cuando los peces salen al nao? ¿Qué sé? Me perdí un teléfono. ¿Qué comen? ¿Qué... Exactamente. Como el del muco, del muco, de la babilla. ¿De la babilla? 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 ¿El papá o la mamá? Exactamente. Después que te llegan al agua. Y ahí después entras tú donde el término. A los siete días después. Eso fue lo primero que aprendí. Ahora sí. Y ahí estamos. Ahora vamos a darle... Papilla. 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 Esto por esta siempre. Después los dominos que estén comiendo. A los abajo le doy dos, como siempre. Sí. ¿Y a qué vas a abrir? También le doy dos. Me lo doy dos. ¿Y al resto lo doy dos? Todos los días me llama preguntándome cuántos cuadritos le das. Yo no le doy comida sin que tú me dejes. Dale. No, esto sí está conmigo. Mira, como lo vea después. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale otro. Es que no es. ¿Y eso es grande, Lordo? Sí. Dale una más al de arriba. Mira, ¿para qué haces esto? ¿Por qué haces esto? En serio, a ver. ¿Puedes darle un mejor peso? Y bueno, hasta aquí este video del canal de Rubén Díky. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chao. 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 Chao.